Luego de conocerse la decisión de la ciudad del nuevo alcalde de Barranca Bermeja, los candidatos contendores expresaron sus agradecimientos a quienes en acto de confianza sumaron votos a sus iniciativas. Jonathan Vásquez. Gracias Barranca Bermeja, di lo mejor de mí. Te deseo lo mejor para esos cuatro años y seguiré poniendo mi granito de arena. Los amo, nunca lo duden, así otros los hayan confundido, seguiré demostrándoles todo mi amor el resto de mi vida. Claudia Patricia Andrade. Terminando el proceso electoral para la alcaldía de Barranca Bermeja y habiendo obtenido un resultado no favorable, deseo manifestar mi gratitud a los más de 11.000 barranqueños que acogieron mis propuestas de hacer un distrito libre, humano y en paz, donde rechazamos la corrupción como modo de vida y la impunidad como algo normal. No fueron acogidas mayoritariamente nuestra tesis. Se impuso una vez más las maquinarias y los ríos de dinero que circularon a lo largo de la campaña. Invito a quienes nos apoyaron a no declinar en el empeño de darle a Barranca Bermeja una administración pulcra, ejerciendo el control social que permita defender los intereses de la comunidad. Dios bendiga y proteja a Barranca Bermeja. Mil y mil gracias por su generoso respaldo. Nicolás Andrés Contreras Báez. Hoy desperté muy agradecido, no solo con Dios, sino con la familia, mis amigos, un equipo humano y maravilloso y todos los barranqueños que me dieron la oportunidad de entrar en cada uno de sus corazones. Tengo mil razones para no dejar de soñar, para seguir creyendo en la construcción de una nueva Barranca Bermeja. Este día no puede terminar sin darle nuevamente las gracias a Dios, cada uno de los que anhelan una verdadera transformación, una ciudad llena de oportunidades, desarrollo y progreso. Esto no es un adiós, ni tampoco un hasta luego. Esto nos anima a seguir trabajando mancomunadamente cada día por la eficacia y la eficiencia de nuestra bella Hija del Sol. Mi más sincero respeto y admiración para todos ustedes. Mil y mil éxitos. Dios les bendiga siempre. Freddy Pulesio. Barranqueños, hemos participado dinámicamente del proceso electoral que hoy arrojó como ganador al doctor Alfonso Eljasman Rique. En consecuencia, será el alcalde de la ciudad a partir del 1 de enero del 2020. Respetamos la decisión mayoritaria de la ciudadanía y reconocemos el resultado electoral del día de hoy. Desarrollamos una campaña ofreciendo a la comunidad una alternativa de cambio. En el polo, seguiremos promoviendo y defendiendo nuestras propuestas porque Barranca Bermeja lo merece. Agradezco a mi esposa y a familiares el respaldo, a mis colaboradores y ciudadanía en general, por la acogida que nos ofrecieron y por todo ese cariño. Gracias, gracias. Pablo Arteaga. Amigos barranqueños, muy buenas noches. Ha terminado la jornada electoral. Les habla Pablo Arteaga. Les estoy hablando desde mi sede política. Este video lo estoy haciendo para, primero, darle gloria a Dios por los resultados. Siempre en su gloria y siempre todo para él. Me siento muy contento, me siento agradecido con las personas que creyeron en este proyecto político, que creyeron en un varón que vino a apostarle a una ciudad con propuestas claras, con propuestas serias, transparentes, y que puso su hoja de vida a consideración de ustedes.